Hola que tal gente linda y chistoctera, nos encontramos por acá otra vez de nueva cuenta mandándoles saludos para toda la gente hermosa y bonita y para la que no es hermosa y bonita así como yo también, salud a todos, no discrimino a nadie, bueno pues quiero contarles los chistes de mi madre, en aquel entonces yo era un niño y como ustedes pueden ver pues para todas las mamás todos somos bien hermosos aunque estemos feos, mi hijo hermoso, mi niño hermoso me decía mi mamá, ella sabía que estoy feito pero pues como es una madre, esta es la cara que solo una madre puede querer, saludos pues para todos, bueno los chistes de mi madre, en paz descanse, en una ocasión mi madre íbamos para el campo y me dice mi hijo, mi hijo dice en una ocasión iban dos muchachos para, si también para el campo así como vamos nosotros dice, iban dos muchachos al campo y ya cuando iban lejos caminando dices, se las apareció un león, sabes a que horas eran, sabes que hora era cuando se les apareció león y le dije pues no mamá yo no sé que hora eran cuando se les apareció león, dice eran horas de correr, dice era la hora de correr mi hijo dice, pues si porque se les apareció león no, bueno pues para que vean pues que también mi madrecita me contaba los chistes así de esa manera, dice que hora era cuando se les apareció león, pues eran horas de correr dice, bueno saludos fue mi gente linda, ya les conté el chascarrillo de león que se les apareció a los muchachos, es un chistecito de mi madre que en paz descanse que en paz descanse de mi madre 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 que en paz descanse de mi madre